Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erlenchains, haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rokely, podiendo obtener objetos mucho más baratos. Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago. Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado. Hola que te ha gustado, como veis, somos preciosos. Estamos en un nuevo vídeo, como veis, vamos a acionar al señorito Jaser, a sus golazos, a sus golcitos. Así que bueno, antes de nada, veis en mis redes sociales que os dejo por aquí en pantalla. También suscribiros a ti a la campanita y también podéis ver el canal de Jaser y apoyadlo ahí con las suscripciones, que nos deja relacionar a sus vídeos. ¿Qué calcomanía más fea? La de Super Sonic Legend, ya en el breakout. Es un poco fea, eh. Scrable. A ver. Scrable, marcable. Toma, bueno, está bien. Lo ha hecho despacito y calculando, eh. Me su cara a la cámara rápida. Pasa rápido. Cuidado. Salmete. Uy, salvadote. La regala no tiene boost, así que. Otro Cuxi Pinch. Pobre. Pobre el otro. Jol, cocha ahí. A dos ruedas. Aguanta. Uuuu. Nada me... Su cara. Su cara. Quiero ver si esto va a ser un fail o se va a hacer... Ah, está bien. Igual se lia haciéndolo. Tres, tres iba, eh. Sí, sí. De culo. Team play. El team play. Bueno, está bien. Su cara. Qué bonito es el break out en negro. No lo había visto nunca. Qué bonito queda. Imagina vemos a Douglas en el break out. No, 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 tampoco tanto, pero... No está chulo. Me he caído en blanco, además. Ay. Ay. ¿Qué? No lo he entendido. ¿Qué han hecho los...? ¿Se la pasa al otro? Sí, se la pasó a los compis. Dios. Oh, my. Qué dolor, papu. ¿Con quién estaba jugando? No sé. ¿Quién lo viera esa? ¡Ojo, el autopasio! ¡Ay! No, no, no. F. Oh, ala. No estoy la metido, ¿no? No sé, es corto que hay gente un poco... Están dormidos. Bueno, es un principio de temporada también. Oh, vaya clase para salvar el balón. ¡Dios! Y para al final meterse... ¡Vaya sacada! Lo de la salvada ha sido muy brutal. Ahora hay que tener un nivelazo para hacer eso. Qué duro. Vamos a ver con... ¿Sí? ¿Qué estáis viendo? A ver. Qué locura. ¡Oh! ¡Voyo golazo! Es que si entra directo, es un golazo. No había fijado antes. Qué bestia, Lons. Madre de Dios. Uy, intenta explotarle. ¡Ah! ¡No! Qué difícil, ¿eh? ¿Qué pasó? Qué difícil porque te están persiguiendo. Lo ha metido a él realmente. Esto es para practicar, ¿verdad? Sí. Bueno, lo voy a practicar yo, pero... Pero se va a saltar unos cuantos niveles, tiene pinta. Porque tenía que haber parado hace tiempo ya. Ha pasado del nivel 6 a... Tiene que pasar por las clases esas. Claro, exactamente. Pero es que ha saltado no sé cuántos niveles de golpe. Y se le cae, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué muy bueno el 4 de atrás. Se la había saltado hace mil años. Se va. Sí, sí, se tiene que ir. Llorando. Ay. Se va a liar el otro, ¿verdad? No va a saltar. Ah, bueno, sí, sí. La ha humillado. La verdad que sí. Están mirando bien el flick. A ver. Se me lleva un poco de humillaciones. Es que... Qué rabia. Me ha hecho gracia de la suscripción. Ya sabéis, chicos. Suscríbete a mi canal de Twitch. Oh, oh, oh. Tu un bonze con el culito. Aprende dual. Ahí está. Dices que es el siguiente. No, gracias. Masti. Qué bonito. Ojo. Le va a hacer otro. Va a hacer el modante. La gana de las dos Torres en Martí, ¿no? Bueno. Había salvado, pero ya sabemos cómo va este juego. Ni tan mal. Había cambiado el coche ahí. No me acuerdo cuál era el nombre del coche, pero... ¿El T-Play? ¿El T-Play? Ahí está el T-Play. Vaya brazo. Uf. Vaya desvia. Qué bonito. Dios mío. Al límite, ¿eh? Yo sí. Un centímetro más para allí. La falla. Mira que la podría haber marcado más fácil. ¡Hala! Qué desastre. La había podido marcar más fácil. Sí, sí. Pero se la complicó y nosotros se empataron. Qué bueno. Venga, va adentro. ¡Azco! El turco también está bonito que usa. Este. O la ha bumpeado. Es un poco... Vale, listo. Los cajeros. La putito rosa. Sí, sí. Parece que sí. Siete y cinco. Se la va a jugar, ¿eh? Te voy a asegurar, pero... Se la va a jugar. Dios. El otro es que ni ha saltado ni nada. Ya, ya, ya. Es que... ¿Ha dicho para qué? La ha pegado perfecto. ¡Uf! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo, qué golazo! A su casa. ¡Holo, qué golazo! ¡Holo! ¡Qué duro! ¡Guau! ¡Aprende dual! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Ojo, se viene entre la tilteada! ¡Lo vuelvo a intentar! ¡O lo ha hecho ya bien! ¡Y lo sube ya en plan bien hecho! ¡No le va a entrar! ¡No! ¡Venga, otra, otra! ¡Se puede! ¡Yo confío! ¡Vamos, vamos! Es que hay que pasar, ¿ves? El nivel estaba abajo. Él va hasta el nivel 8 ya directamente. ¿Ahora sí? No, tampoco. ¿Tampoco, tampoco? ¡No! Se ha enignado, ¿eh? ¡Pon! ¡Se van a ganar los otros! ¡Qué desastre! ¡Meno mal que van ganando 6-1! ¡Meno mal que van ganando 6-1! ¡Ojo! ¡Sería esto también, ¿no? ¡Apúntale, güey! ¡Holo! ¡Toma! ¡7-1! ¡Holo, holo, holo! ¡Dios! ¡Se ha vuelto loco esto! ¡Hala, qué! ¿Por qué siempre haces así que no te da un plan? ¡Castigado! ¡Dios, que ha hecho como una especie ahí de... La ha humillado. Sí, sí. ¡Ojo, el plegue! Ahí lo tenemos. Toma clipeada que te acaba de hacer, peguecito. ¡No tocas a plegue! Vaya clipeada te ha pegado. Moderador. Vaya amigo de nuestro canal, ¿no? Y yo lo he humillado por Giselle. ¡Qué grande! A ver, a ver, se están peleando, ¿eh? Con ganas. ¡Holo, holo, holo! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, vamos. Dios, 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 Dios. ¡Hola! En el último segundo la que la he liado. ¡Madre mía! ¡La que le está liando a este hombre! ¡Buah! ¡Le ha clavado! ¡Le ha obviado! ¡Otro, otro, otro! ¡Venga! ¡Venga! Y le emp... Ah, bueno, a este no la ganaste, la ha empatado. En el último segundo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué feliz está! ¡Normal! ¡Madre mía, que le ha liado! ¡Madre mía! ¡Increíble! Con nada, chicos, no olvidéis pasaros por su canal, dadle amor, también suscribíos a mi canal y a Aldo Dua, ya que tenemos por aquí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!